¡Arriba! Mi amor... Olvida eso. ¡Defiéndete! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¿No soy suficiente para ti? ¿No soy bastante fuerte para ti? Tú escucha. Tú escucha. ¿No lo recuerdas? ¡Yo te salvé la vida! ¿Cómo olvidarlo? No. Siempre me lo recuerdas. ¡Me haces el mejor tonto! ¡Basta! ¿Están locos? ¡Se pudieron haber matado! ¿Eso es lo que quieren? Solo discutíamos. Pues no vuelvan a discutir así. Vete. Vuelve a la cama. Es muy bueno... ...cuando el lechón le da una lección... ...al jabalí. No. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.